Welcome, welcome. Bienvenidos un día más al canal y bienvenidos a otra mini guía de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Y en esta mini guía os voy a enseñar cómo duplicar objetos. Lo único que precisamos es de tener dos arcos en el inventario, eso es fácil, y objetos que podamos fusionar con el arco para tirarlo como flechas. Ya puede ser un diamante, un topacio, un rubí, lo que queráis duplicar y se pueda acoplar a una flecha. Vamos a sacar el arco con ZR. Primer pasito, fácil, ¿no? Y ahora vamos a seleccionar el ítem que queremos duplicar. En mi caso voy a intentarlo con el topacio. Y ahora con el topacio equipado en la flecha vamos a pausar el juego y vamos a ir al inventario de arcos. Con el arco equipado con el topacio lo vamos a descartar. Y ahora vamos a equiparnos otro arco. Como veis no tiene el topacio. Ahora lo que hay que hacer, y aquí es donde podéis failear el glitch, y jode mucho porque hay veces que sale y otras que no. Y lo que hay que hacer es quitar la pausa y volverla a poner lo más rápido posible. Si nos sale bien vamos a ver el topacio equipado en este arco. Así que vamos allá. Disculpen. He intentado fuera de cámara y solo me ha salido una vez. Así que imaginaros grabando. Como veis el topacio está equipado en este nuevo arco que no tiene nada que ver con el anterior. Así que lo vamos a descartar también. ¿Por qué? Porque lo que queremos hacer es intentar recoger dos topacios. Así que lo descartamos. Y si ha salido el truco bien, en el inventario deberíamos tener ahora dos topacios. Pero hay muchísimas veces que sale mal. Así que... ¿Veis? Ha salido mal. No tenemos dos topacios. Tenemos uno. Así que esto es vuelta a empezar. Sacamos el arco. Le equipamos el topacio. Pausamos el juego. Vamos al menú de arcos. Descartamos el arco equipado con el topacio. Nos ponemos otro. Y ahora quitar la pausa y ponerla rapidísimo. Lo más rápido que se pueda. Solo tenéis un frame para reaccionar. ¿Vale? Como le deis tres veces, ya no sale. Vale, ahí está el topacio. Descartamos. Y esto pues ensayo y error. Solo tenemos uno. Y así hasta que salga, gente. Equipamos. Descartamos. Equipamos el otro. Descartamos. Solo tenemos un topacio. Maldita sea. Es bastante chungo, ¿eh? Pillarle el timing a esto. Ahí está. No. No sale. Ahí está. Menú. Descartamos. Pillamos otro arco. Pausa, pausa. Descartamos este otro. Ha salido. Sí. Ahí tenemos dos topacios. ¿Veis? Hay veces que sale y hay veces que no. Así que tener paciencia. Equipamos otro topacio. Pausa. Descartamos el arco. Pillamos el otro. Pausa, pausa. Descartamos. Y pillamos. ¿Ha salido? No. ¿Veis? Hay veces que sí, hay veces que no. Pero bueno, si os sale y podéis vender así rubíes y cosas así, pues os sirve. Vale, pausamos. Tiramos este arco. Equipamos otro. Pausa, pausa. Y descartamos. ¿Habrá salido? No. Es muy difícil pillarle el timing. La clave está en lo de quitar la pausa y ponerla. Hay veces que visualmente parece que sí. Lo habéis hecho bien. En plan aparece el topacio opuesto, pero... La clave está en esto. ¿Veis? Aparece el topacio. No. No sale. Descartamos. Equipamos. Pausa, pausa. Mierda. ¿Habrá salido? No. Bueno, es muy difícil de pillarle el timing. Pero bueno, os enseño cómo es. Es la idea del vídeo. Ahí aparece el topacio. Es que aparece el topacio. Puesto, pero... Cuestión de suerte, supongo. Yo que sé. O de ejecutarlo bien. Si os sale... Si le aprendéis el timing a lo de la pausa, os sale siempre. Pero vamos, lo he descubierto ahora. Poco voy a aprender. Está. Y si cuento 3... 1, 2, 3 misisipis. No. Es que no me sé el timing. Maldita sea. Pero bueno, le pilláis el rollo. Y ya está. A ver, pausa. Arco fuera. Un hito, otro. Es que creo que igual hay que mirarlo en el menú. Si lo miras así no cuenta. O sí. A ver, arco. Topacio. Mierda. Le da muy rápido al botón. Ya me estoy hasta haciendo lío. Desequipar el topacio. Tirar esto. Equipar otro. Pausa, pausa. Ahí está. No. Cabe. Por desequiparlo. Maldita sea. Al final te acabas haciendo lío. Ahí está el topacio. Habrá que mirarlo en este menú, supongo. Pues nada. Aquí voy a seguir hasta que me salga otra vez. Ya te lo digo yo. A ver, menú. Arcos. Descartar. Equipar otro. Pausa, pausa. Dos. Me ha salido una vez. ¿Cuántos intentos llevamos en siete minutos? Unos cuantos, ¿no? Pues eso. A mí me sale una de cada muchas. Pero si lo perfeccionáis, os puede salir siempre. No. Ah, mierda. Me lo he desequipado en vez de... En vez de tirarlo. Soy heal. Así normal que no salga. Mierda. Igual el giroscopio influye en esto. Bueno, me ha salido una vez. Espero que os sirva. Y aprendáis el timing. La clave está en lo de la pausa. ¿Vale? Así que esto ha sido todo. Espero que os sirva. Y no me hateéis mucho por el manqueo, ¿vale? Porque hay veces que sale otras que no. Gracias.